Nosotros hoy los que nos estamos dedicando a esta hora a todos los que son tartas frutales, tartas de ricota, tartas típicas. Más a las nochecitas empezamos un poquito con la comida, porque lo armamos después del mediodía y no pensamos arrancar con comida. Pero bueno, tartas de distintos gustos, de fruta, se utiliza mucho lo que es la frutilla, durazno, kiwi, y después tenemos vodkas, artesanías, licores, así que un lindo momento para compartir con todos los que vengan. ¿Hay mucho peruano en La Plata? Sí, somos 25.000 en la región, más o menos. ¿Por qué eligen La Plata? Porque antiguamente era un lugar donde venían a estudiar, la universidad. Entonces tenemos muy buenos médicos, muy buenos ingenieros, y eso sigue, causa, causa limeña. Y eso sigue en las herencias de nosotros, que es el estudio nuestro principal meta.